¡Chucky ha vuelto! ¡Y yo también! Pues sí, muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo por fin y es que, bueno, Chucky ha vuelto con su tercera temporada así que vamos a hacer reviews de todos los capítulos de esta tercera temporada ya sabéis que en la plataforma morada emitimos los capítulos cada jueves por la noche así que aquí va mi review y es que Chucky ha vuelto, pero ha vuelto de la misma forma que en la temporada 2 ha sido otra pequeña decepción este primer capítulo para mí creo que Don Mancini está muy enfocado en los nuevos fans en esos fans que han descubierto la serie con la primera temporada y que se han subido al carro de Chucky y está olvidando a los fans de siempre de hecho, para todo el mundo nuevo que está viendo la serie para todo el mundo nuevo que es fan consideren a este muñeco uno de los más divertidos lo cual considero que es un error porque la saga, aunque tenga comedia, nunca ha sido de comedia y está catalogada como una comedia de terror actualmente esta tercera temporada también, según los críticos así que me temo lo peor, me temo otra temporada como la temporada 2 ya de primeras este episodio hay que saber y hay que verlo como lo que es un episodio de presentación de personajes ni más ni menos te presentan a todos los personajes que hay en la Casa Blanca que son los personajes nuevos que van a tener algo de importancia o relevancia y los que van a morir también y luego te presentan cómo están actualmente los personajes de Lexi, Devon y Jake ya que como sabéis, esta temporada se ubica un año después de la temporada anterior al igual que han hecho con todas las temporadas es decir, que esta temporada ocurre en 2023 ahora Lexi es tiktoker, se sexualiza para ver si así encuentra a Caroline que considero que es algo súper pillado por pinzas pero que entiendo que es lo más actual porque lamentablemente tiktoker también se sexualiza muchísimo Devon ha vuelto a su podcast algo que es muy contradictorio con lo que vimos al final de temporada 2 en el que él rechazaba totalmente volver a los podcasts a pesar de que su novio le había regalado un equipo totalmente nuevo pues bien, aquí resulta que está tan feliz y está haciendo podcast de nuevo como si nada y lo utilizan para que recordemos cosas que han vivido ellos pero curiosamente todo lo que nos muestran en este capítulo son flashbacks de la primera temporada no hay absolutamente nada de la segunda temporada lo cual me sorprende bastante ya que si hay algo que recordar deberíamos hacer un red connect con la segunda y no con la primera pero en fin, me parece bastante curioso y luego tenemos a Jake que ha vuelto al tema de los muñecos y hacer con otros muñecos una especie de escultura macabra por cierto, aquí podemos ver como Jake tiene una escultura en forma de araña que está bastante guay y dice que la última pieza que le falta a esa cosa que ha hecho es una cabeza de Good Guy estaría brutal que consiga Jake poner una cabeza de Good Guy de ahí y que esa cabeza tuviese vida y que diese vida a un Good Guy araña extraño y bizarro luchando contra la peña estaría muy guay sé que Don no me lo va a dar porque ya hace tiempo que Don me decepciona en casi todo pero estaría bastante guay y ojalá sea una sutil referencia a que más adelante veremos un Chucky araña con la escultura de Jake lo descarto pero ojalá hablando de Jake Jake y Devon ahora están en un punto de la reacción que están perfectamente de hecho las escenas en las que aparecen ellos dan bastante cringe y vamos a ver varias escenas de ellos así parece ser que en esta temporada están más calenturientos que nunca quieren por fin llevar su relación más allá y empezar a tener relaciones sexuales pero siempre les van a interrumpir y parece ser que veremos algunas escenas en las que la madre de ellos ahora Fight Chill les va a guiar un poco en este terreno sexual lo cual seguramente nos va a dar bastante cringe también por cierto Jake y Devon ahora son hermanastros por lo tanto están en una relación incestiva pero bueno en fin yo creo que Don escribe las cosas y no sabe las consecuencias que eso puede tener este capítulo es bastante flojo para mí es aburrido es lento y como digo simplemente sirve como presentación de personajes ¿podría estar bien la presentación de personajes? sí, pero tampoco nos están contando un drama familiar para ponernos en la situación de esa familia que no nos va a importar mucho porque realmente están ahí para morir y sabemos que poco a poco irán desapareciendo uno a uno o si no, pocos van a quedar vivos Chucky en este primer episodio aparece muy poco como su forma viva por así decirlo de hecho creo que solamente podemos ver su cara en dos escenas concretas una en la cama con Henry sé que suena mal pero es así y otra antes de matar al calvo ya está el resto de escenas es él en forma dude guy haciéndose pasar por una persona llamada Joseph para que no pillen que es un Chucky no sé, a estas alturas ya estando en 2023 tres temporadas siete películas que intenten solo manejar al muñeco aunque sea el primer capítulo como solo un muñeco eso estaba muy bien en la primera película quizás en la segunda pero verlo sin vida tanto tiempo me parece ya un error ya sabemos todos que ese muñeco está vivo ya sabemos todos que ese muñeco es Chucky darle un poco más de vida debería parecer más con esa vida que él tiene pero en fin ahí está este capítulo no vamos a saber nada sobre Tiffany eso se cuenta en un capítulo llamado Jennifer's Body que va a ser un flashback de todo lo que pasó el año pasado al final de la temporada 2 más cómo meter en la cárcel a Tiffany y poco más este capítulo lo he dicho la muerte está bien pero se ve falsa porque se nota mucho que es un muñeco cuando Chucky hace ese disparo la escena del ojo está bien pero ya digo la muerte el disparo y cómo cae ese muñeco al suelo se nota bastante aún así es una muerte sangrienta que está bien pero solo es una se acostumbra a darnos una muerte por capítulo creo que se hace al final poco y ya digo perdón es un capítulo poco dinámico y bueno pues que es bastante sosito no sé yo si esta temporada va a mejorar lo que vimos en la temporada 2 ya digo que para mí la temporada 2 es muy floja en comparación con la primera la primera es una joya pero la segunda todas las decisiones que tiene todo el desperdicio de personajes y demás es abrumador y me da a mí que esta temporada puede pasar igual dicho esto también comentaros que supongo que lo sabréis que esta temporada solamente bueno ahora vamos a ver cuatro capítulos porque está partida en dos los siguientes cuatro capítulos se verán el año que viene cuando consigan solucionar la huelga y los actores terminen esa huelga y puedan volver a las grabaciones dicho esto mi nota individual para este capítulo sería de un 5 por lo que he comentado antes es un capítulo lento algo aburrido pesado y que apenas pasa nada salvo una muerte el resto de cosas pues bueno los chicos descubren a través de la televisión que Chucky está en la Casa Blanca y poco más es lo único que tenemos que tener en cuenta de cara a lo que es la trama principal de esta temporada así que nada por mi parte eso muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ya i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way y i